¡Suscríbete al canal! ¡Qué esfuerzo! ¡Sí, señor! Mire, señora, aquí estamos con Álvaro Mora. No te lo digo aquí mismo porque el público lo pedía. Pablo, súbele un poquito más al pad que está aquí. Vamos a verificar. Esto está pasando en vivo, señores. Aquí estamos. Así es. Aquí estamos con el pad, papá Álvaro Mora. Tiene ese pad activo, el pad está ahí. El monstruo de la comedia venezolana en México, sobre todo de los jingles y las canciones. Álvaro Mora, además guionista, lo llamaría yo guionista insólito, casi legendario y, por no decirlo de alguna manera, bueno, por decirlo de alguna manera, satánico. Satánico. Como esa risa. Mira, te estás saliendo de una enfermedad ahorita. Oye, sí. Me dio una bronquitis. Te dio una bronquitis. Me dio una bronquitis, así que los pulmones me sonaban como un juguetico de perro cuando se llena de agua. ¿Ok? Ajá, como... ¿Ok? No, porque cuando se llena de agua que no suena el... Ah, ok, ok. Ahora te digo. No hay una rara, como un patico. Ahora te digo. Tenemos a nuestra experta en bronquitis, Silvia Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, no estoy muy bien hoy. ¿No estás muy bien hoy? Estamos al cien. No estamos al cien porque, bueno, yo... A Mora le dio bronquitis. A mí me dio tos con flema y fiebre. Yo creo que fue un baby COVID. Puede ser. Pienso yo porque incluso cuando comía no sentía mucho los sabores. Yo le pegué a Silvia lo que haya tenido, sea baby COVID, o sea gripe, o sea lo que sea. Y Silvia ahorita tiene la nariz irritada, roja, que parece una boca de payaso. Es horrible, es lamentable. Silvia Patricia ha... Yo pensé que no, porque yo soy muy fuerte. Tengo buenos anticuerpos, pero caí. Porque son los anticuerpos colombianos. Sí, son. Y de todas las partes del cuerpo que pueden parecer una boca de payaso, yo creo que la nariz es la más desea. Exacto, porque si tienes el culo como boca de payaso, terrible. La BJJ como boca de payaso, terrible. Si tienes el pene como boca de payaso, es una enfermedad. Que lo amputen. La nariz como boca de payaso, bueno, es terrible, pero lo que pasa es que Silvia Patricia... También puede ser periquero y ya. O simplemente puede ser periquero. Bueno, qué divino, qué divino, hablando de eso. Oye, ya es como la hora. Mira, no, pero escúchame esto. Silvia Patricia está cometiendo un error con respecto al cuidado con su nariz. Le puedes subir un poquito más al pat, Pablo, a esta changa, al número 5. Mira, vamos a ver. ¡Bueno! Ahí está un poquito. ¡Súbemele un poquito, Pablo! ¡Buena! ¡Esa! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, Pablo! Mira, Silvia está cometiendo un error con respecto a los cuidados de su nariz. Y el error es el siguiente. Que ella está moqueando. O sea, que cuando uno moquea, uno por lo general, y yo creo que eso se da en todas las culturas a nivel mundial, es como el huevo frito. Tú sabes que el huevo frito es algo mundial. O sea, tú no puedes decir que el huevo frito es mexicano, tú no puedes decir que el huevo frito es venezolano, que es gringo, que es alemán. O sea, el huevo frito, el mundo come huevo frito. Así es. El huevo pertenece al mundo. El huevo pertenece al mundo y el mundo pertenece al huevo. Huevo para todo, mundo y huevo para todo. Ahora, te digo, cuando la gente está moqueando, que tiene la nariz floja, sea por perico o sea por gripe. O por gripe, por las razones que sea. Por las razones que sea, eso no importa. O porque te enchilas. Acá en México también es bastante común y hay que contarle a la gente. Porque de repente es como una vaina muy picante y empiezas a moquear, peor que comer. Casi todo es picante. Tú te comes algo y empiezas a moquear. No hay ningún problema. Ok. Pégate un poquito más aquí. Y ahora, ¿cuál es el error que está cometiendo Silvia Patricia con su nariz? El error que está cometiendo Silvia Patricia con su nariz es que cuando uno moquea, uno por lo general agarra lo que yo llamo la franela moquera. Ok. O trapo viejo o trapito de moco. O como la franela o playera que uno usa para pijama. Camiseta polera. O una camiseta polera que tú agarras y ya está suave. Tanto lavarla. O un sostén también puedes agarrar. No, un sostén no, porque te rajuña. Te irrita. Tampoco puedes agarrar una pantaleta de encaje, porque te rajuña. No puede. Tiene que ser un algodón puro viejo y tú te agarras, ¿verdad? Y con el dedo pequeño, tú te envuelves el dedo pequeño en esa tela de algodón, lo metes en tu nariz y de la manera más suave posible, tú te secas la mocosidad, los mocos. Exacto. Porque no son unos mocos duros, sino más bien como un agüita. Un agüita, exacto. Ese goteo. Silvia Patricia comete el error de usar servilleta. Grave error, grave error. Oye, todo el mundo sabe, yo también soy polera, playera, timtela. El trapito moquero. Porque si no, te generas aún más alergia y aún más irritación. Claro, pero no puedo andar con un trapito por ahí. Y con una servilleta o con una toallita absorbente es la misma porquería. Porque hay gente que dice, no, que la toallita absorbente aguanta más moco y tal y cual, pero no, también generan como una irritación, como los pelitos y la cosa de la servilleta, nefasto. Entonces Silvia Patricia en este momento parece una periquera de plaza. Oye, vale. Bueno, periquera de plaza. Bueno, pero tal. Bueno. Esos son los downs también de la franela. Bueno, 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 bueno. Sí, 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 sí. Sabes que funciona también, pero cuando uno está en la casa bien solo e indigno, utilizar así como la manguita de la franela. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo soy especialista en utilizar la manga de la franela. Sí. Cuando estoy en la casa. Yo cuando estoy enfermo, la que llamo la pijamañuelo. La pijamañuelo. Sí, me gusta pijamañuelo. Es la pijama pañuelo. Exactamente. Tú la tienes puesta y se va llenando de moco toda la noche. Tal cual. Y cuando amaneces, te tienes que ir a quitártela y bañarte. Porque es la que usas durante toda tu enfermedad, porque la ella está te cambiando de pijama. Cuando estás enfermo, pues sabes que todas las vas a ir moqueando. Entonces, coño, mejor tener una sola que le das ese uso múltiple. Pero lo que dice Silvia Patricia es una gran verdad, que uno no puede estar en la calle con un trapito lleno de moco. Es cierto, parece un monero. Como esto, los niños huele pegada acá, los niños huele tíner. Ah, aquí se le dice monero. El monero, así es. Huele pegada. Camina con la cañita del mundo. No, la cosa es que me enseña mi esposa. Ah, monero. Yo nunca he oído pega, gracias a Dios. No es de las cosas que he hecho dentro de mi lista. Tampoco quiero hacerlo. Solo en el contexto, digamos, aprobado. Aprobado que sí. Que si en una construcción o en un pabellón de arquitectura o en una cosa así. Ajá, que uno va a pegar una suela. No, no, que los arquitectos son todos drogadictos y esto no hay. Entonces, bueno, es normal. No, 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 no. No, pero sí te digo, te voy a decir una cosa. Yo creo que de las carreras más drogadictas que hay está arquitectura y medicina. Totalmente. Y que me corrijan. Casi, mira, la mayoría de los estudiantes de medicina, si no se meten a alguna cosa, beben como unos degenerados. Y si no beben, fuman cigarros como unos locos. Y si no fuman cigarros, fuman marihuana. Y si no fuman marihuana, se meten pericos. O sea, eso es terrible. Y además, también me he dado cuenta que después de que se gradúan, no sé si es por todo lo que tienen que ver o por, o digamos, también dependiendo del área o el posgrado que agarre el médico ya después de graduado, o porque tienen los fármacos a mano, se pullan y se meten cositas y se clavan fármacos y gozan una bola. Porque ellos mismos se pueden hacer los recipes y andan ahí con una mala intención. Yo tengo varios amigos, mira, tengo un par de amigos médicos que han estado en rehabilitación como ocho veces. Oye, pero yo tengo un amigo médico que la tomó y que es amigo médico tuyo también. Nuestro doctor Gabriel Hosban, un seguidor tuyo. Espérate, gran seguidor mío. Pero él es adicto, pero a la adrenalina. No, pero él es adicto a la adrenalina, pero porque él monta bicicletas, se tiren paracaídas. Se tiren paraventen vainas, donde se encarama ese muchacho, que ahí se lanza y como que queda vivo. Y todo en un hype. Y de hecho, Gabriel Hosban, está ahorita en Venezuela. Yo no sé exactamente. En la clínica La Floresta, sé que tiene también consulta. Él es un doctor. Es doctor, sí. Y no le digan proctólogo, pero yo cometí ese error. En flor de pelo lo seguimos al doctor Hosban. Sí, claro. Es que el doctor Hosban es mi urólogo y yo acá me hago ecos testiculares, por ejemplo, o voy para un urólogo. Y todos los veredictos o diagnósticos que a mí me dan, yo los mando al doctor Hosban. Es que es una eminencia. Además, Hosban, en Venezuela, de los pocos que te puede operar un testículo a la distancia con el Da Vinci. ¿Qué sabes? Que es como este pedo como de operaciones VR, ¿sabes? Que es como una madre, un aparato que yo estoy aquí dándole unas palanquitas milimétricamente. O sea, él puede estar en Venezuela como con unos joysticks. Ajá. Y en la otra parte del aparato está acá en México. No puede ser. Operándote un testículo. Sí, 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 sí. O sea, esto es real. Se llama el Da Vinci, este aparato. Y no solo Hosban de Venezuela, México. O sea, esto ha pasado en México. Médicos en Japón operan a gente en Nueva York, etc. A mí me da miedo que sea, por ejemplo, de Venezuela a cualquier lugar. Porque puede ser que el Da Vinci esté haciendo, en ese momento el médico con el Da Vinci, está haciendo una maniobra delicada, falla el internet. O la luz. O la luz. Y el Da Vinci se queda paralizado con dos cuchillos metidos dentro de tus bolas. Entonces tú dices, coño. Doctor Hosban, papá. Coño. Es que después tiene que ir a lanzarse un parapente. Deja que llegue el Wi-Fi. Mira, hermano, deja que llegue el Wi-Fi. Coño, pero ¿cómo que el Wi-Fi? Si tengo las bolas aquí abiertas. No, un momento. Deja que llegue la luz, coño. A mí me da mucho miedo ese tipo de cosas a distancia. No es que yo esté en contra de la tecnología, pero si tú me preguntas, yo prefiero que el médico que me toque las bolas esté ahí. Que la tenga ahí agarrada. El doctor Hosban, yo estuve hablando con el doctor Hosban. Sin guante, preferiblemente, para yo saber que hay un buen agarre ahí. Oye, te voy a decir otra cosa. Los urólogos, cuando te hacen la palpación de los testículos, la mayoría no usa guante. Porque quieren tocar bien las estructuras. A diferencia de cuando te van a hacer el tacto prostático, que te meten el dedo por el ano, sí se ponen guante. Sí. Ya al doctor Hosban le exijo que se ponga uno de boxeo. Coño, ¿para qué? Yo ahorita también tengo tos, así que me disculpen, porque estamos habiendo una enfermedad. Por favor, esto es flema. Pero también sería raro, ponte a ver, si te van a hacer un tacto prostático, que el doctor no se ponga guante. Oye, sí. Oye, te hace el tacto prostático, y cuando ves, no tenía guante. Pero peor sería que te haga el tacto prostático, no tenía guantes, y después se chupa el dedo. Y después ni siquiera título de médico tenía, era yo. Y después le dice, doctor... ¿Tú sabes que yo no soy doctor, José? Doctor, pero usted no se puso guante y se chupó el dedo. No, yo no soy el doctor, yo soy un carajo que entró y ya, y después entra el doctor, y que sí, yo soy el doctor. Coño, es su madre, ¿vale? Oye, tremendo sketch, ¿oíste? Ese sketch hay que hacerlo. Es maravilloso. Ese sketch hay que hacerlo. Mira, ¿fuiste al odontólogo? Ah, bueno, tenemos a nuestra experta en bronquitis, Silvia Patricia. Tienes ahí lo que es la bronquitis. Porque a mí me encanta que en este podcast, también, aparte de reírnos, también uno educa a la gente. ¿Qué es lo que es la bronquitis? Es la inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. La bronquitis aguda es ocasionada por una infección respiratoria como un refrío y suele desaparecer sola. Los síntomas de bronquitis incluyen tos mucosa, espesa y dificultad para respirar. El tratamiento suele incluir remedios para el alivio de la tos que puede durar varias semanas. En general, no se recomienda el uso de antibióticos. Exactamente. Coño, yo estoy tomando antibióticos. Pero es que te dio fiebre. Ah, pero es que me dio fiebre. Porque sí, ya cuando llega a un nivel como de infección serio. Por ejemplo, la mía fue medio... Oye, tose aquí, pero tose aquí para ver. Ay, mora. Aguada. Mora, 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 mora. Y me lo tuve que tragar porque, coño, chicos. Mora, mora, mora. ¿Por qué tú me haces hacer esto aquí frente a las cámaras? Mora, 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 mora. Tienes ahí... Pero espérate, pide la garantía de esos pulmones, oíste. Es que esos pulmones ya tienen 40 años. Esos pulmones... Tienen 40 años. ¿Esos 40 años sabes cuánto fumando? Voy a toser yo, voy a toser yo. No más. Verga. O sea, esto es toseca de COVID. Esto es toseca. De COVID. ¿Puedes hacer otra tuya? Dios mío, mora. Está viendo. Pablinia, por favor. No me quiera enfermar. Mira, Pablo, que está como un tapabocas. No, definitivamente, definitivamente, mora, creo que tienes bronquitis. Porque fíjate que tienes flema. A ver, ya voy saliendo, ya voy saliendo. Ya va saliendo porque además tienes buen ánimo. A mí me dio fiebre. Fui al médico y me medicaron. Ah, fuiste al médico y todo. Sí, tengo, weón. Que es lo que te estaba contando. Tú antes eras como un perro callejero. Exactamente. Cuando tú estabas en Caracas, yo recuerdo, yo soy amigo de Mora desde hace larga data. Y Mora era como un perro callejero sucio. Y tú talentoso siempre, ¿no? Como los perros callejeros. Siempre son talentosos. Mora sucio. De repente tú decías, coño, Mora, tienes aquí un lunar en una garrapata. Coño, Mora. Mora, ¿qué pasa? Tienes aquí como una caraota en un diente. Era que le faltaba el diente. O sea, una vaina que tú decías, Dios mío. Pero yo, y yo, y yo por un momento pensé que tú te ibas a morir joven. Sí, todavía, con esta broquite, yo todavía lo estoy, ya porque no soy joven. Porque ya tengo 40 años y ya, digamos, podría ser una edad normal para morirse una vaina. ¿Tuviste también novias destructivas? Tuve una novia destructiva. Es que por eso, ahorita, yo toda esta bellezura y toda esta divinura se la tengo que agradecer a mi esposa Ana Paula, que está por acá. Trabajando en la oficina. Sí, no en el cielo, no que se murió. No, yo dije mierda, pero cuando... La oficina queda aquí arriba. La oficina queda aquí arriba, exacto. Estoy llevando el pan a la mesa. Tuviste una novia tóxica. Ponme unos tres ejemplos de... Porque además Mora es un tipo súper tranquilo, que no le gusta pelear. Y cuando tuvo esa novia tóxica, que yo ni me acuerdo cómo se llamaba, ni lo mencioné. No, 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 no. Por supuesto que no vaya a ser que se aparezca. A uno no puede invocar a esos personajes. Mora gritando, déjame en paz, chica, me vas a matar. Y yo decía, mierda, pero si Mora es la persona más pacífica del planeta Tierra, déjame en paz, yo te detesto. Yo no soy esa persona en la que tú me quieres convertir. Y yo decía, verga, Dios mío. Una locura, una locura. No recomiendo nada. Sálganse de sus relaciones tóxicas. El verdadero amor los está esperando a la vuelta de la esquina. Ajá. No, pero no literalmente. O sea, es una metáfora. Es que tú vas a ir y a la vuelta de la esquina, de repente hay un huelepega y tú piensas que es el amor de tu vida. Exacto. Y ese no puede ser el amor de tu vida. Eso no es. Pero si te digo, hay mucha gente, qué bueno que sacas el tema, porque hay mucha gente que está en relaciones tóxicas y por lo general las personas que están en relaciones tóxicas, esa pareja tóxica es muy manipuladora y los mantiene cegados a punta de manipulación. Tengo una alergia y unas ganas. Carajo. Bueno, es que estamos acá, es que estamos acá de verdad saliendo de los males y que me disculpen, pero esto se tenía que hacer. Yo sé que es desagradable, pero es que si no, sencillamente no se puede continuar. O sea, es algo que es así. Entonces, las personas, porque tú tuviste esta pareja tóxica, yo también una vez tuve una pareja tóxica de... no tanto tóxica. Tóxico era yo. No, no, no. Oye, si tú supieras que yo nunca he sido tóxico. A mí me encanta... O sea, yo creo que es inevitable. O sea, cuando tú estás enfrascado en una relación de esas, creo que ahí se va compartiendo la toxicidad. Generalmente hay como un tóxico predominante, pero yo creo que eso, al igual que la gripe que le pegaste a Silvia Patricia, yo creo que eso también, esa toxicidad, también se va contagiando. Y ese mismo ejemplo que tú estabas dando ahorita de yo, cuando me habías tú escuchado pegando esos gritos y esas cosas así, yo siempre he sido un tipo risueño, alegre y tal. Y mira como de repente era inevitable y yo caía en esa expresión de frustración como gritando y drenando toda esa vaina. ¿Pero qué te hacía ella para que tú te volvieras loco? O sea, ya que estamos en esta onda médica, los síntomas de una relación tóxica. Estamos, estamos. Ajá. Vale, vale. Este, mira, uno de esos síntomas, por ejemplo, era el aislamiento, o sea, esa falta de espacio personal. Y ojo, incluso esto no quiere decir, o sea, este irrespeto por la individualidad. Este irrespeto, chico, por la individualidad. El irrespeto por la individualidad. Entonces, ¿qué coño? Por ejemplo, una anécdota acá, que bueno, yo no sé si la gente sabe y, pero por ejemplo, en aquel entonces. A ti te gustaba coger parado. Y coger con otras mujeres casadas. Y oye, de repente para ella eso estaba mal, que yo fuera a coger con una mujer casada. No, no, no. Tóxica. No, 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 no. Pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, en aquella época, José Rafael, cuando tú estabas ahí en el apogeo de la fama televisiva, con Chat en TV, con... Sí, que estaba en la televisión. Cuando estabas ahí en la televisión, en el programa más visto de la televisión abierta. Este coño, todo el mundo sabía, en el mundo de la farándula, que los años nuevos, en caso de Luis Chatén, eran como coño, un evento social, una rumba importante. Pero no eran los años nuevos. Bueno, en diciembre, pues para ver en diciembre la vaina. En diciembre, como decirte, en diciembre se hacía una fiesta, esto es verídico. Sí, sí, sí. En esa época, en Venezuela, en diciembre se hacía una fiesta de Navidad en Casa Chatén, que iba hasta Nicolás Maduro. Oh, y fue. No, nunca fue, nunca fue Maduro. No fue Nicolás Maduro. Pero bueno, entonces, ¿sabes? En aquel entonces que hoy uno está trabajando bastante y va apareciendo en Chatén y actuando y tripeando con él, ¿sabes? Que logramos entablar una amistad y logré conseguir mi invitación. ¿Qué coño? Eso para mí era como un símbolo de estatus. Oye, mira. Coño, Chatén me invitó. Chatén me invitó a la fiesta, ¿sabes? Carajito, ven a la vaina. Y yo emocionado. Y lo peor es que yo no es que iba a ir solo. Yo iba a ir con ella, pero a última hora, ¿sabes? Ella como que no quería ir, pero inventándose un rollo de que no tenía que ponerse, o yo qué sé qué mamá. Yo puedo entender que había una presión ahí, digamos, social, de vaina, de tal y cual. Ella tenía un complejo, ella tenía un complejo. Había un complejo ahí. Había un complejo que, oye, no me atrevo yo a diagnosticarlo aquí. No, no, no. Sin entrar en detalle. Sin entrar en detalle. El hecho es que yo tenía como que toda esa oportunidad de ir, de conectar, como que a nivel de PR, que era una vaina, disfrutar, además, coño. Iba a ser una noche espectacular. Era de disfrute y de alguna manera laboral. Y laboral, exacto. Exactamente, ¿sabes? Y, marico, un escándalo y una llorada que yo no podía ir. Llorando, llorando. O sea, sí. Llorando. O sea, que yo digo, bueno, a ver, yo me voy. Entonces... Pero lloraba, ¿qué te decía? Lloraba y ¿qué te decía? Que no, que qué bolas, que si yo iba, que no íbamos a terminar. Entonces yo como que yéndome y ya, bueno, ¿sabes? O sea, como que si tú vas, terminamos. Como un 3 y 2, exacto. O sea, todo eso terminaba como en un 3 y 2 y en un pedo y en una gritadera, echemos y en una vaina nefasta. Pero y entonces, ¿sabes? Porque es otro gran síntoma de la pareja tóxica. Ajá. O sea, porque bueno, eso, digamos que esa oportunidad, coño, imagínense ese rumbón en que se echate cuando Chaten tenía billete y... Cuando tenía billete, más billete y menos hijos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno hacer el paréntesis, coño, con esos rumbones cuando Chaten, güero. Mira, pero vamos a... Un paréntesis un momento. Ve buscando ahí características de una pareja tóxica para ver si se corresponde con lo de Moro. Entonces, cuando Chaten tenía billete... Y menos hijos. Ajá. Era mucho más feliz. No, ajá, ajá, ajá. Este, coño, pero bueno, no me dejaron ir a la vaina. Fue como que toda una escenita. Entonces, yo me tenía que quedar porque es aquí donde voy al verdadero síntoma de la cosa. Porque de repente te pueden decir, no, bueno, sí, ve. Pero entonces tú vas confiado de que le vas a ir y tú crees que tú la vas a pasar bien. Tú intentaste, pero un momento, tú intentaste que ella fuera. Yo intenté que ella fuera. Pero no me regaño. No se logró. Ah, tú le dijiste. No se logró que ella fuera y ya no quiso ir. Claro, porque ella no quería ir. Por el rollo del complejo de no tener que ponerme. Ay, no, que hay que meter la gente y tal y cual. Exacto. Es como que yo te diga ahorita, mira, vámonos para una fiesta en casa de, no sé, de alguien importante. Dave Chappelle. En casa de AMLO. Y entonces tú me digas, no, es que yo no tengo que ponerme. Además, yo no sé qué voy a hacer ahí. Además, esa gente no me... Puro invento. No, esa gente no me cae bien. Claro, puros complejos. Puros complejos. Puros peditos, vocesidas, pensamientos rumiantes. Entonces yo te digo, bueno, coño, yo voy, pues yo tengo que ir. Si tú te vas, terminamos. Entonces Mora se volvió loco. Era una escaladita hasta que llegaba eso, ¿no? Claro. Es que bolas y tal y lo le dio. Y yo digo, bueno, pero me voy a ir. O sea, de repente tú lograbas negociar y que bueno, está bien, no vamos a terminar, pero bueno, te vas temprano. Y yo, bueno, ok, me voy temprano. De repente bajaste la escalera, llegaste al carro y ya de una a una llamada de teléfono parando un peo, ¿sabes? Y yo digo, no, ¿qué bolas tú? ¿Qué bolas que pensaste que yo estaba hablando en serio y que te quieres ir? Eso es como cuando una mamá te decía, bueno, es lo que te da la gana y así es lo que te da la gana. Y te dan dos cachetas. Ajá. Pero este era este pedo de hacerte pensar que te estaban respetando tu individualidad. Decirte, mira, así bien sea, voy a una parrilla en casa de José, amor, ¿tienes peo? No, no tengo ningún peo. Y tú te vas a la parrilla en casa de José y te hace la vida miserable mientras tú estás allá. Pura llamada y pura vaina y tal y cual. Hipocresía. Ajá, y era como toda una mentira. Entonces te están haciendo la vida miserable a donde sea que es el evento social al que tú estás asistiendo. Entonces, oye, eso es una conducta tóxica que si la encuentran en su pareja, oye. Por favor. Es un red flag. Salgan corriendo. Si la encuentran en su pareja, salgan corriendo. Salgan corriendo. A menos que estén ustedes haciendo alguna porquería, ¿sabes? Que se escaparon a traficar armas y tu pareja te está llamando a pararte un peo. Sí me gusta. Bueno, así es una buena pareja. Sí me gusta. Pero si tú estás haciendo un plan, coño, normal, ¿sabes? Algo, teniendo tú, tu vida, tu espacio personal en tu vida y no te lo están permitiendo y te están tratando de hacer ese momento que es por derecho tuyo, que te pertenece, que te lo tienes permitido. Es una necesidad. Este, coño, si te lo están frustrando... Mándale a lavar ese culo, chico. Mándale a lavar ese culo. Ok. Ahora, fíjate como Mora se alteró. Te cuesta. Claro, no es... Se dice fácil, pero... Exactamente. Fíjate como Mora se altera siendo Mora, esta persona, porque si tú fueras un perro, fueras un chihuahua. Sería, uf. Eres demasiado un chihuahua. Tranquil. Si yo fuese un perro, coño, fuese un poco. Sí. Más o menos. Sí, sí. Ya la borré. Más o menos, más o menos. Por ahí, sí. Más o menos, ok. Ahora. Tú eres casi el sargento. Yo soy casi el sargento, sí. Pero tú también. O sea, los dos son casi el sargento. Exacto. Porque tú eres la parte pug, yo soy la parte chihuahua. Exacto. Y tenemos... Hacemos fusión y sale... Tienes toda la razón. A mí lo que me falta es la cola enrollada. Lo que me falta es la cola enrollada para hacer un pug. Ok. Ahora tengo aquí a Silvia Patricia, que es nuestra experta en características de relaciones tóxicas. Mira, va a estornudar. ¿Estornudai? ¿Estornudai? ¿Lo quitaste? Te quité el estornudo. Te quité el estornudo. Estamos griposos. Qué frustrado. Déjame evaluar tu tos. ¿Tose ahí? No, es que yo no tengo tos. Tose, tose. No, está buena. Está buena. No, lo que tengo son estornudos. Está buena. Ok. Y moco. Puro moco, puro moco. Oye, pa' ver. Oye, la contaminación no está ayudando. Una última, una última. Pa' ver. ¡Ué! ¡Papá! Ya está ahí. Bueno, qué maravilla. Silvia Patricia se está activando, ¿ah? Bueno, cuando no hay café. Ajá. ¿Qué hace usted? ¡Esa! ¡Eso! ¡Qué más tóxico que este rumbita! ¡Esa, papá! ¡Esa, papá! ¡Liberadora! La liberadora. Ok. Ahora, características de una relación tóxica. Bueno, de primero tenemos celos obsesivos. Celos obsesivos. Ok. Yo, ahora te pregunto. ¿Yo tengo celos obsesivos? No. Yo no soy celoso. Yo no soy celoso. Yo no soy celoso. Me viene ese cabrón. Me viene ese cabrón. Yo no soy celoso. Tú no eres celoso. Nada. No, pero a veces sí. A veces sí. A veces me puede... Claro, pero es una cosa... Si estoy paloteado. Si estoy paloteado, me puedo poner chimbo. Pero obsesivo. No, no, no. No, pero sí. No, pero sí. De repente, si Ana Paula sale... De repente, voy a comprar unas tortillas a la esquina. Rapidito estás cogiendo con el de las tortillas. Soy así, pero por joder. Sí, pero porque me gusta joder así. Pero a mí me gusta joder mucho con estas fronteras de la... De lo indebido. De la fidelidad. O sea, entonces el otro día que fue abeja para la casa... Entonces, no, que con abeja vamos a hacer el trío. Entonces, siempre estoy como aquí con la... ¿Con abeja vas a hacer el trío? Eso es lo que estoy trabajando. Ojo, tú lo que estás enamorado de abeja. Tú lo que estás enamorado de abeja. Oíste, te lo digo. Pero ¿quién no? ¿Quién no? Te lo digo. Todo el mundo está enamorado de abeja. Hasta yo estoy enamorado de abeja. Es que abeja tiene un cuerpote. Coño. De verdad, tiene un pechote, un cuerpote. Coño, es como el... Me da rabia el último video de Raguayana. ¿Lo viste? Un poco de mujeres en traje de baño. En vez de ponernos en traje de baño abeja ahí que... ¿No pusieron abeja en traje de baño? Lo que lo vi fue como lavando un carro, pero no me recuerdo que... Hay una envidia de Beto Montenegro. Hay una envidia de Beto Montenegro porque... Y también, fíjate, hay un micromachismo porque pone a mujeres en traje de baño, no pone a abeja en traje de baño. Entonces, le da de comer a los hombres sin darle de comer a las mujeres, teniendo abeja dentro de la banda. Porque si agarra a Tony, que es el bajista, y lo pone sin camisa, coño, es como si me pusieran a mí sin camisa. Coño, que la gente va a decir, bueno, está bien, tírale unas monedas a ese pobre hombre. Pero en cambio a abeja van a decir, métele unos billetes en la tanga. Completamente distinta. Segunda característica de una relación tóxica. Tenemos la tendencia al chantaje emocional. Clásico. Lo que tú estabas diciendo. Lo que te decía, el chantaje emocional. Si tú vas, te termino. Exactamente. Y tú dices, pero que yo vaya para una reunión no es un motivo para que tú me termines. Exactamente. Y ella dice, si es, tú no... Entonces ahí llega y te da la vuelta. O sea, que tú prefieres ir a una... Una reunión, tú la pones encima de nuestra relación. Exactamente. Y es así que yo no estoy haciendo... No todo es la terminada de uno, sino que exacto, hay un chantaje emocional que va por ese otro lado y tal, o eso. O sea, no sé, si yo estoy gorda es por tu culpa. O sea, porque tú no más que me invitas a comer, o sea... ¿Qué es eso? Y oye, y unas cosas así que... Si yo me mojo es por tu culpa. Porque te llegas con ese huevo parado. Bueno, pero... Pero coño. Pero y entonces... Ok, tercera. Tenemos actitud a la defensiva ante cualquier crítica o discusión. Totalmente. Como por ejemplo. Oídos sordos a los argumentos, que es todo como una intransigencia. Sí, como siempre a la ofensiva, como que si quieres comer taco, siempre quieres comer taco. Ajá. Dije que... Ajá. Y nos... Mira. Vale, que jamás te he dicho siempre quieres comer taco mal. Descubriendo la toxicidad acá. Ajá. Ey, 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 ey. Acaba... Espérate. Yo tengo que hacer una denuncia pública aquí. Tengo que hacer una denuncia pública aquí. Abajo de la casa de mi departamento, donde vivimos Silvia, Patricia y yo, se pone un puesto de tacos de Don Chepe. Los mejores tacos. Los mejores tacos, para mí, es Ciudad de México. Cosa que es bastante decir, porque Ciudad de México está lleno de... todo México está lleno de tacos. Claro, claro. Esto... Estos tacos son divinos. Y, además, no solo son divinos, sino que son limpios. Porque con los puestos de tacos pasa como en Venezuela con los perros calenteros. Que es que puede ser que el perro calentero sea divino, pero a lo mejor está un poco sucio. Exacto. O hay perros calenteros que están vueltos mierda y sucísimos, horribles. Ok. Así pasa... Es importante una presencia femenina en los taqueros, creo. Estoy completamente de acuerdo. Porque mantiene la limpieza. Ya como también es un rollito de higiene, ¿verdad? Si tú ves en un puesto de tacos una señora mayor y un hombre con sobrepeso, eso está divino. Oye, y hay una cosa... me gusta ese approach de... Oye, tú ves como una muchacha y tú sientes que va a haber como una mayor limpieza. Porque uno podría pensar que, oye, tú ves un tobo, tú ves un balde y tú sientes que, oye, que es la limpieza, pero no, resulta que en ese balde esta es toda la salsa. Uy, sí. Entonces, oye, tú de repente con lo que tú piensas que limpian, pero no es ahí donde está la comida. O el huido. O el agua. O de repente tú dices, mira, pásame el balde de la salsa. Y dices, no, ahí es donde cago. Oye, esa es, oye. Exacto, pero es que tú ves un baño aquí a la redonda, hermano, que voy a hacer. Y te voy a decir una cosa. Mientras el puesto de tacos esté más cerca de lugares, de paradas, de transporte público, es más cochino. O sea, más sucio. Y si el puesto de tacos, y esto va a sonar a gordofobia y que me disculpen, pero no es así. Si el puesto de tacos está tendido solo por un hombre gordo y que tiene una franela o una chemise que le queda muy ajustada y se le ve la mitad de la barriga, ¡corra! ¡Porque si ese hombre ni siquiera le interesa taparse la barriga, no le interesa limpiar un coño que no puede comer allí. Así que ya por ese lado, se lo estamos diciendo. Lo mejor de un puesto de tacos es cuando hay una presencia femenina. Puede ser joven o mayor, pero es mejor si es una señora mayor. Porque ya tú sabes que la señora mayor tiene aún más escrúpulos que una mujer joven. ¿Sabes cuáles son mis puestos de tacos? Como que los favoritos. ¿Cuáles son? Los que son como un negocio familiar. ¿Sabes? Don Chepe. Estos tacos de fin de semana, pero en el sentido que sabes, en el fin de semana no es que tengan a los niños explotados trabajando, sino que el fin de semana, o sea, se ponen por ejemplo acá muy común los puestos de barbacoa, que tienen como su caldito, es un taco clásico para cuando amaneces en ratonado. Y entonces son como que toda la familia, entonces te atienden los niñitos que son como los menzoneritos, entonces está tal y cual, y está como que la abuela, los tíos, y es así como que te sientes que estás como en un coco gastronómico, sin que se tenga que morir nadie. Sin que se tenga que morir la abuela. Solo uno muriéndose el ratón, exacto. Aquí está Chepe, Don Chepe, Mamacoco es uno y Mamacuca es otro, que son dos personas completamente distintas. Esa película no la he visto yo. Aquí está Don Chepe, que es el papá. Don Chepe tiene 20 años vendiendo tacos frente a mi casa. Tacos de bistec. No, vende de varias cosas. Vende de longaniza, que es como un chorizo. Vende de bistec. Vende de bistec enchilado, que es el mismo bistec, pero pasado como por una salsa con chile rojo. Vende quesadillas, que fíjate que acá, que lo he dicho varias veces, puedes ir poniendo ahí, Silvia, Patricia, las fotos de estas comidas en Discord, para que la gente las vea y Pablo que las ponche cuando tú les digas. Bueno, vende de bistec enchilado, vende quesadillas, pero las quesadillas aquí en Ciudad de México, porque uno dice quesadillas, bueno, tiene queso. Sí, uno lo asume. Uno lo asume y resulta que no. La quesadilla simplemente entra a la preparación. Para tú comerte una quesadilla de queso, tienes que pedir, me da la quesadilla de queso. O con queso. O con queso, exacto. Te dan la quesadilla, que no es con la tortilla normal, sino es como una tortilla de maíz verde. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es esa tortilla? Sí, sí, sí. Un poco alargada. Y entonces ahí te ponen el queso y te la ponen a tostar. Eso queda maravilloso. Te venden quesadillas de picadillo, que aquí le dicen a la carne molida picadillo. Le ponen chícharos y zanahoria. Eso es delicioso. Te venden quesadillas de algo que le llaman acá tinga de res, que no es más que carne mechada. Sí, sí, sí. Ajá, también. Una vea de carne mechada. Exacto. Esa. Esta es de longaniza. Esta es de longaniza. Esto es un taco de longaniza o una quesadilla de longaniza. Ponchela ahí, Pablo. O sea, se acaba de poner acá en Discord. Fíjate que se ve la tortilla y la longaniza. Ay, qué delicioso. Ok, ponme el otro. Oh, carajo. Ponme el otro, ponme el otro, ponme el otro. Ok. Esto es de bistec enchilado. Ok. Aquí están los... No, esto es de pastor, mija. A mí no me vas a engañar. Esto es pastor porque tiene la piña. Esto es pastor donde me lo pongan. Sí, esto es pastor. Fíjate que los tacos al pastor, y ponchelo ahí, Pablo, los tacos al pastor hacen un trompo, como el trompo árabe, con el que hacen el shawarma, pero de cerdo, como con un adobo rojo, y por eso... Ah, mira, acaba de poner aquí... Con achote. Se llama ese spice, pues, con el que colorean el trompo. El achote. Exacto. No es onoto. Es achote. Así es. Así digo yo. Yo no soy José, yo soy José. Los venezolanos en México, acá en Navidad, pues, cuando no consigues lo noto, o te lo quieren clavar carísimo el achote, siempre es una buena alternativa para colorear tu ayac. Y aprovecho y hago un llamado acá a los restaurantes de comida venezolana que te venden una arepa en 200 pesos, el coñísimo es sus putas madres. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. O sea, vale a cobrarle la nostalgia a tu abuela, chico. O sea, un paquete de harina pack no cuesta nada. Y el relleno, 80 pesos, cuesta un paquete de harina pack. Y con esas haces como, ¿qué? 20 arepas, 30 de barrio. No, comprando la harina pack, ustedes están caras, chicas. En el mercado de Medellín. En el restaurancito al lado del mercado de Medellín, que se llama como Mario, como un restaurancito colombiano, 60 pesos la vi ayer. 60 pesos, ¿ves? Ahí está. Agarra el dato, venezolanos en México. Entonces, uno CAC, de repente se quiere... Nosotros hacemos nuestras propias arepas, pero si de repente uno quiere pedir una arepa, te quedaste sin harina pan, te meten una arepa en 220 pesos. La puta que te parió. Siete veces, chico. Por el amor de Dios. Mira, acá está... Esta es una carne enchilada. No, esto es un milanesa de enchilada. Ajá. Claro, pero de esta hacen el taco. Cecina enchilada, se llama eso. Y esto lo pican en cuadritos y hacen el taco. Ahora, eh... Mira, taco rinocco, vijas. Bueno, mira. Ay, Dios mío. Simón, espéranos ahí. Simón Sosa. Mira, Simón Sosa me ha estado buscando. Simón Sosa. Menos mal que Simón Sosa estoy oyendo esto acá, pero estaba por escribirte. Simón Sosa. Simón Sosa está aquí en México. Ah, Simón Sosa es Simón. Oye, Simón Sosa. Simón, el que nos vamos a ver mañana para comer tacos. Pero, Simón, te voy a decir una cosa, y lo digo de una vez acá. Mañana se presenta en el 139 Bar Alexis de Anda, y me dijo para que le abriera a su show con unos 12 minutos de material nuevo, de mi material nuevo. Así que, Simón, nos vamos a ver, pero nos vamos a ver en el 139 Bar. Yo tengo que llegar a las 7.30 pm, y tú te vas a llegar también como a las 7.30 pm, porque el show comienza a las 8. Entonces, Simón, aquí estás escribiendo. Te lo estoy diciendo de una vez. Váyame. Por acá. Aplausos. Se ríe bastante de los chistes de José. Vaya. Nos vamos a ver en el 139, para que tú veas a Alexis, para que tú veas a Alexis, que es una gran comediante. Una dura. Acá mexicana. Y después, bueno, nos podemos tomar unos mezcales, si tú quieres. A huevos. A huevos. Ok. Oye, mire, y hablando de comidas mexicanas, ya que hablas. Mira. Yo quiero ver si Don Chepe tiene machete. ¿Has probado, José Rafael, acá, un buen machete? Oye, a mí me da miedo decirle, Don Chepe, usted tiene machete. Porque si Don Chepe fuera venezolano, te dice, ¿cómo no, mijo? Venga. Oye. Mira, antes de que me diga lo que es un buen machete. Sí, yo te enseño. Aquí, eh, Pablo Ponchala, mira, aquí están los tacos de bistec, que se les pone cebolla, se les pone limón, se les pone el bistec, y se les pone, ¿cómo que se llama esta verde? Cilantro. Ah, y se les pone cilantro. Cilantro, cebollita, tatatata, todo acá. Cada taco. Sin lavar. Cada taco es con dos tortillas. ¿Por qué? Porque tú primero agarras la tortilla arriba con la carne, y con lo que se te cae, te comes la segunda. Así es. Oye, ¿sabes que eso no todo el mundo lo sabe? Bueno, pero ya. Eso fue el primer dato que me dio mi esposa, yo conociendo, le hacía nuestras primeras citas, y nos conocimos por Tinder. Te iba a preguntar, ¿tú cogiste la primera cita? No, 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 yo sí no. No, es que no haya intentado yo, pero. Ah, ¿tú intentaste la primera cita? Ah, hice la insinuación y me rebotaron. ¿Cómo hiciste la insinuación? Oye, ¿no quieres irte para este hotel? Ah, ¿le dijiste un hotel? Que eso no es insinuación, o sea, es ir directo al canal. Ya va, tú saliste. O sea, no fue así tan directo al grano. Yo me estaba como, lo que pasa es que ya estaba paloteadito, entonces no me salía muy bien mi labia, ¿no? Pero era un pedo, ¿sabes? Como yo, estaba yo recién llegado, y yo como que en aquel entonces me estaba quedando en casa de un amigo. Este, y ese amigo tenía novia, y Ana Paula y yo, nuestra primera cita fue un día de los enamorados. Entonces, era como el pedo, o sea, yo no quería llegar yo, porque yo sabía que mis anfitriones, por así decirlo, oye, estaban celebrando la noche del Día de los Enamorados. ¿Qué anfitriones? Y es como que eran dos amigos. Ah, ¿dónde tú estás? Donde yo me estaba quedando, exacto, recién llegado a México. Exacto. Yo todavía no tenía mi departamento propio. Que no era que estaban cogiendo, sino era que estaban haciendo el amor. Probablemente estarían haciendo el amor, o bueno, quién sabe, pues no. Lo que hayan estado haciendo. Lo que hayan estado haciendo. Tú querías hacer tiempo. Yo no quería, exactamente, yo quería hacer tiempo, yo no quería como que llegarme en una situación incómoda y generar como una incomodidad de una persona recibiéndome con una sábana y una rechera, ¿sabes? O que me corrieran de ahí, de una buena vez, por llegar a un momento inoportuno. Yo le digo, oye, mira, sabes que no sé qué, que ahorita no quiero llegar. Y me pensaba lanzar esa labia ahí, pero ya con la lengua trabada de la borrachera. O sea, ya va, tú le dijiste que no quiero llegar ahorita porque seguro están en una cena romántica. Exacto, y tú no sabrás ir a un hotel por aquí con el hotel atrás. A tu esposa, a tu esposa ahorita. A mi esposa hoy día. En ese momento se estaban conociendo y tú le dijiste, mira, que sabes que no quiero llegar ahorita, no quiero ser de verdad grosero. Pero quisiera hacer un poquito más de tiempo y a lo mejor en este hotel que hay aquí atrás cogemos y da justo el chance. Yo cojo rapidito, ¿sabes? Exacto. Yo no duro mucho. No, yo no duro mucho y yo creo que con una cogidita de 15 minuticos. Y ellos terminaron. Y entonces, ¿ella qué te dijo? No, no, me dijo, no, 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 vete pa'l carajo y hablamos otro día. No, pero muy decentemente. Yo tampoco me puse... Pero riéndose. No, vete, vete. Era como una risita y tal. Lo que sí fue que nos dimos los besos ricos en la primera cita. O sea, fue beso mojado. Lata y lata y lata. Pues hicimos como un tourcito por... Casualmente yo la conocí en la colonia en la que vivo hoy en día, la Roma. Donde yo también vivo. Donde también vivo. Bueno, que esa ruta... Mucho localcito y mucha cosita, mucha vainarina. Esa ruta se llama ahorita la ruta de las latas. Tú la inauguraste. Claro que sí. Los venezolanos que vengan a hacer turismo de pasaporte para acá para México me avisan y yo los llevo a la ruta de la lata. A la ruta de la lata. Que tú vas de bar en bar, te tomas una cerveza, lata. Vas a otro bar, te tomas una cerveza, lata. Así fue, ya sí fue. Pero esa ruta se rompe una vez que comes. Porque ya con la cebolla ya paran las latas. Ah, y terminaste en Romamor. Como que quisiste terminar en Romamor. El hotel. Vamos a buscar el tío. Oye, épico. Hay un hotel que está al lado de mi casa que se llama el Hotel Romamor. El Romamor que parece casi el Moramor que a mí me ha encantado siempre. Bueno, claro. Tengo que llevar a mi esposo ahí en el aniversario. A veces estamos paseando a los perros y vemos gente. Sospechoso esto. Oye. Once y media de la mañana, entrando un carro, una pareja. Ahora, te pregunto, ¿qué pareja estable en la historia del mundo se va a un matadero a las once y media de la mañana? Está bien. No. Bien sospechoso. Eso es una infidelidad. Yo una vez, y mi mamá me lo decía. Oye, puede ser una pareja de un vigilante. No, mi mamá me lo decía. No, pero mi mamá me lo decía. Aquí está el Romamor. El Romamor. Aquí está, Poncho. Ponchalo ahí, Pablo. El Romamor. Si no le dejo un Mor ahí, no estás en nada. Mira, y también ponchame aquí, Pablo. Nos hicieron un montaje de Mora Chihuahua y yo Puck. Esa vaina es épica. ¿Lo viste, Silvia? Increíble. Eso lo voy a poner de portada en algo. Mora Chihuahua y yo Puck. Yo estoy idéntico con Puck. ¿Qué vaina tan impresionante? Estoy impresionante. Estoy impresionante. Eso podría ser una película, pero ya increíble. Mira, mi mamá siempre me decía. Ay, las parejas. Mira, las parejas se angustian cuando su pareja. O sea, la gente se angustia cuando su pareja llega tarde en la noche. Porque dicen. Seguramente estaba montando cacho. Y mi mamá decía. No se molesten cuando llegan tarde. Porque la gente que está casada no monta cacho en la noche. La gente que está casada monta cacho en la mañana. Tu mamá que era montadora de cacho. No, Chihuahua. Yo no lo sé. Te lo digo. Eso era como un consejo de alguien con experiencia. Yo no puedo meter las manos en el fuego por nadie. Por nadie. Por nadie. Porque uno no sabe. Además, mi mamá era muy guapa. A lo mejor vino alguien. Le clavó la yuca. Oye, vale. Por favor. No, uno no sabe. Pero es que uno no sabe. Yo no puedo meterle. Yo no digo que eso haya pasado. Pero tampoco puedo dar fe. Pero eso de montar cacho como de día es como entonces, no sé, siento yo que tienes como que más tiempo del día cargando con la culpa. O sea, por lo menos el que monta como de cacho de noche, de repente ya la dormiste y al día siguiente te hace el pendejo y es otro día. O sea, pero coño, el que monta cacho como de día, entonces ya tienes como que hacer el resto del día metiendo como la mentira. ¿Monta cacho de día? ¿Tú qué eres, hueón? Como un personaje de Mad Men. ¿Qué te crees tú, chico? No, pero bueno, y además, si vas a montar cacho de día, no te puedes bañar en el hotel porque no vas a llegar bañado al mediodía. Ajá. Llegan dos personas bañadas. Ajá, vas a llegar de día como todo de dios, dos perfumes, una vaina, es como que, coño, tienes... No, no, no. Aquí dicen igual que la gente que se coge y no se sigue y no se da like. Ahí está, yo siempre lo he dicho. La gente que se molesta. No, que le diste like a esta, que le diste like a la otra. No, que tú que le diste like a este, le diste like al otro. Los señores, la gente que se coge no se da like. Así que si usted ve que se da like, alégrese. Alégrese. Porque no se están cogiendo. Una, una, ya yo lo he dicho varias veces en el podcast y una vez hice un tweet y después lo pasé a Instagram. Y una persona me escribió, puede ser que cuando se estén cogiendo ya no se dan like, pero antes de la cogida sí se dan likes estratégicos. Ahora me da bañado, pero entonces la gente que vea que mi esposo me da like a mis publicaciones a pensar que no estamos cogiendo. Y la verdad es que yo a veces la tengo que obligar. Así, si yo monté una vaina, una foto, y le digo, coño mi amor, dame un like. Pero yo buscándome la vaina. No, pero yo te digo una cosa, lo mejor es no andar con una buscadera. No andar con una buscadera ni buscándole cinco patas al gato. Porque así no haya nada. Uno puede buscar una vaina para hacerse una mente. Coño, ¿por qué? ¿Por qué está...? Es que el que busca encuentra. Ajá, ¿y por qué está buscando como la excusa de que no, que esta vaina, que es que no estamos cogiendo? Busca el tiempo, pero para cogerla. Coño, no jodas. Usa ese tiempo para coger en vez de para estar haciéndote sí, cosí y vaina, ¿no? Claro, pero por ejemplo, puede ser que no haya ningún motivo, que la persona no esté ni coqueteando ni nada por, 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 ni por chat, por ningún chat. Pero si tú quieres, tú estás envenenado. Y si tú quieres, busca un motivo, así sea un chat con el papá, tú lo consigues y tú te arrechas. O sea, tú, si tú lo que te quieres es arrechar... Lo consigues. Lo consigues. Mira, y agarraste y leí... Y agarraste, guabón, grabado como papá. No, sí, no, o de repente, ¿qué coño? Le dijiste a este amigo, chao, nos vemos, un besito. ¿Por qué le pones un besito en vez de ponerle un beso pelado? Bueno, porque yo le puse un besito. ¿Por qué le pusiste estrellita con una carita? Que volvemos a lo que veníamos hablando de las características de una pareja tóxica. De la toxicidad, así es. Oye, qué bien como volvimos al tema después de pasar... Gracias, Silvia Patricia, porque no terminé lo de los tacos. Lo de la pareja tóxica. Ni te mostré lo del machete también. Yo solo he sido... Ya vamos a hablar lo del machete. Yo solo he sido tóxico con respecto a los tacos de Don Chepe. Ok. Pero porque Silvia es tóxica. No, porque la paja eres. Porque Silvia es tóxica con una fonda que está ahí en la esquina también. Silvia Patricia, experta en ser tóxica. Y te voy a decir. Y te voy a decir. No, pero es que lunes que vamos a comer, taco. Ok, dale. Martes que vamos a comer, taco. Miércoles, coño, me provoca las anchiladas verdes con pollo. Histeria. Histeria que él quiere taco, taco y taco. Yo comparto esa toxicidad, hermano. Yo debo aceptar que me puse... Primero, tengo una adicción a los tacos de Don Chepe. Puedo comer tacos de Don Chepe todos los días. Está bien. Mala mía. Debo ir a una rehabilitación de tacos. ¿Verdad? De los tacos de Don Chepe. Sí. Entonces. Un día se come taco. Al día siguiente... Se come taco. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No joda. Al día siguiente... Oye, yo quiero comer en la fonda. ¿Pero qué comiste hoy? Coño, ya va, vale. Pero déjame explicar. Ajá. O sea, yo quiero comer en la fonda. Entonces yo digo, está bien. Vamos a comer en la fonda. Que no es que no me guste. Me gusta, pero prefiero 7000 veces más los tacos de Don Chepe. Pero está bien. Ok. Ajá. Comemos en la fonda. Ya yo tengo en la cabeza. Estoy comiendo en la fonda. Y ya yo estoy emocionado. Porque el día de mañana sí vamos a comer tacos. Pero yo lo tengo callado. Porque si ya yo digo... Si ya yo digo... Que mañana comemos... Entonces ya empieza... Unas por otras, hermano. Unas por otras. Ajá, ajá. No lo digo. Al día siguiente yo me levanto emocionado en silencio. Porque a la hora de almuerzo yo voy a comer tacos. ¿No? Cuando llega la hora de almuerzo dicen... Oye, me provoco una pasta. Yo digo, pero qué maldición. Yo que había pensado en los tacos todo. Yo digo, pero está bien, una pasta. Vamos a comer una pasta. Se come una pasta. Y yo estoy comiendo la pasta pensando en los tacos. De mañana ya otra vez. Ya lo he rodado. Claro, claro. Se va acumulando eso. Se va acumulando. Al día siguiente yo me levanto. Quiero... Y yo digo, hoy sí es el día. Pero en silencio. En silencio. No es que yo ando atormentando. ¿No? Y de repente... Oye, me provoca como otra vez ir a la fonda. Y yo entro en una malcriadez. Que empiezo. Se me cambian los ojos como de diablo. Y digo, qué tristeza. ¿Qué tristeza qué? No, que yo nunca puedo comer tacos. ¿Qué comiste hoy? Hoy hice un in vitrine. ¿Pero qué comiste hoy? Hoy comí... Me comí dos tacos y después comí en la fonda. ¿Para coño? ¿Y ayer? Ayer comí tacos. ¿Y antes de ayer? Comimos pasta, chica. Comimos tacos. Bueno, pero... O sea... X. Está bien. Oye, pero mira. Noté un patrón. Ahora que me estabas contando la vaina. Y era... Cómo tú te estabas reprimiendo. Marico, el taco de pasta. Oye, pero... Ya esto... Esta es la salida. Oye, mira. Gracias a Jesus que está aquí enviando la fórmula para que ustedes salven su relación. El taco. Cuando a ti se te entove. El taco de pasta a la boloña. Mira. Pablo, por chalo. Hacemos el mashup. Hacemos el mashup. Dios mío. El taco de pasta me dejó esquizofrénico. Qué buena. Mira, estás viendo el patrón. ¿Qué patrón viste? Ajá. Que era como tú te ibas callando las ganitas de comer el taco. Que bueno, yo me imagino que ya Silvia Patricia la debería tener clara. Pero, ojo, la clave de toda relación bonita está en la comunicación. Si usted tiene su antojo de taco, usted lo manifiesta. Y no es que tú te lo vas callando. Es que, oye, que vamos a la fonda. Bueno, vamos a la fonda. Pero yo en el fondo quiero este taco. Pero no le digo nada a Silvia Patricia. Pero yo quiero este taco. Pero no le digo nada. Tú tienes que decir, bueno, está bien, mi amor. En vez de tú asumir de que vamos a ir hoy a la fonda. Y mañana yo, en caletadito, la voy a llevar para los tacos. No. Tú le dices, amor, ok, vamos a la fonda hoy. Pero mañana nos tocan los taquitos. No, porque si ya yo digo. Váyate en ese peo de una vez. Si ya yo digo que. No, la última vez que dije mañana. Estaba histérico en el mercado. Dije, yo mañana sí voy a comer taco, pase lo que pase. Oye, pero sabes que yo también tengo lo que llaman la toxicidad gastronómica. Y entonces, pero entonces aquí viene algo que quiero que la gente aquí en Discord opine. Por favor. Ajá. Estamos aquí, mira, aquí está la gente activísima. Que aquí es donde está la libertad del hombre y de la mujer. Es decir, coño, a ti te provoca comer en la fonda, comer pasta. A ti te provoca comer taco. Bueno, yo como en la fonda o como pasta y tú come taco y después nos vemos. Pero en mi mente cerrada, yo siento que es una mini separación gastronómica. Claro. Que la comida tiene que ser justo. Es como una infielidad. Una infielidad de día. Una infielidad de día. El tener tú que echarte como una escapadita. No, pero es que yo le digo, tú puedes ir a comer taco, pero yo quiero ir a comer enchiladas. Una sopita, una cosita. Pero a mí me da lástima, o sea, la palabra no es lástima, pero me da como sentimiento que yo siento que estoy como abandonándola en la fonda, en su deseo. Y yo me estoy yendo de manera egoísta a comer tacos. ¿Cuándo debería? Porque la comida, porque eso es algo que cuando no se puede, no se puede. Pero pienso yo, esto es como yo lo veo. Porque, coño, aquí todo el mundo tiene sus horarios. No es que todo el tiempo tienes que comer juntos. Pero si se puede comer juntos, está bien hacerlo. Exactamente. Totalmente. Está bien hacerlo porque mientras se come es un compartir, etc. Entonces, a mí me gusta comer tacos porque, vuelvo y discúlpame, me gusta, porque, porque primero, porque hemos tenido unos días de trabajo y como hemos estado enfermos, y como hemos estado enfermos, para no cocinar. Claro, claro. También, ¿no? Claro, pero en la fonda tienen una sopita de pollo que cae bien al alma. Por supuesto. Está bien, está bien. Está bien la fonda. Pero los tacos de Don Chepe te ponen una salsa con limón para la vitamina C, ahorita que hemos estado... Bajitos. Bajitos, ¿entiendes? Entonces, a mí me... Yo pienso que cuando uno, todas las veces que puedas comer juntos, debes hacerlo. Eso no quiere decir que tienes todas las veces que comer juntos. Porque, imagínate, con los horarios de cada quien, ahorita las vidas son demasiado aceleradas y muchas veces yo almuerzo luego, o tú con tu esposo, lo que sea. Pero, coño, si se puede, coño, come junto, pues que se come. Sí, 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 son momentos de compartir. Pero, pero fíjate que ahorita también hay parejas, tengo una pareja de amigos, que decidieron dormir separado. Oye, pero eso ya, eso es no querer ver que eso se murió. No, pero espérate. Ah, bueno, ya de repente es porque, no sé, que el chamo tiene una máquina y vaina esta es para dormir, que hace un bullicio. Yo no sé, yo no sé qué máquina tiene. Yo no sé si tiene una máquina. Yo lo único, las únicas parejas que yo he visto que duermen en camas separadas son que si los abuelos que ya, como que se mantienen casados, pero que se detestan. Mis abuelos siempre durmieron juntos. Sí, 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 esos matrimonios que dicen, no, nos quedamos juntos por los chamos. Ajá, ajá. Pero dormimos separados. Pero dormimos separados. Ajá. Ok. Esta pareja de amigos duerme separado y ellos dicen que le va mejor porque, este, así cada quien tiene su cuarto y ya. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira. Mientras cojan juntos, pueden dormir donde quieran. Dormir separado. Lo importante es coger juntos, ¿ok? Eso es lo que mantiene unida una relación. Mi mamá me dijo una vez, mi mamá me dijo una vez, tú puedes pelear cuando tú tengas tu pareja, tú puedes pelear, bueno, si quieres te puedes ahorcar, no importa, pero duermen en la misma cama. Esa vaina es que uno se va para el sofá, que el otro se va porque está, no. En la misma cama, duermen. Pero eso es una ley que inventó mi mamá, yo no sé. Hay factores, te digo. Y ustedes tal vez se identifiquen. Y ustedes, mira. Sí, es así. La gente del Discord me va a matar. No quiero fonda, quiero chepe. Pónchelo ahí, Pablo. Mira el meme. No quiero fonda, quiero chepe, con esa cara. Y con los taquitos. Y es verdad. Perfecto. No, pero fonda también es bueno, pero yo lo que quiero siempre es chepe. Ok. Te iba a contar el factor que a mí me ha llevado a dormir en el sofá. Ajá. Pero es algo totalmente ajeno a Ana Paula y a mí, es que nosotros tenemos dos perras que le gusta dormir con nosotros. Y a veces esas perras se gobiernan solas, entonces vienen y se meten como que en la mitad y entonces de repente están teniendo una pesadilla y me dan como un patazo y de repente me clagan un patazo en las bolas que yo me arrecho. Y tú dices ya está. O de repente es una noche de calor y tengo a todas las perras peludas, pero además a todas les encanta encaramar hacia arriba a Ana Paula. Entonces se para como una peleita ahí calladita nocturna, ¿no? Empezamos a bañar la perra para allá, la perra para acá y es una vaina que no se puede dormir. Entonces a veces yo ahí me paro histérico, pero es histérico con las perras. Ana Paula no tiene nada que ver ahí. No, bueno. Bueno, ella que las deja dormir arriba de la cama, pero yo también, porque a veces sí me gusta. De esa cabulla, de esa cabulla te tengo un rollo. Mira, aquí dice, aquí dice, a mí me gusta dormir, a mí me gusta dormir juntos, pero con cobijas separadas. Y el otro, y Valentina, esa dice Verosa. Y Valentina Gutiérrez dice, también somos team cobijas separadas. Yo soy team una cobija, porque a mí me gusta, es que a mí me gusta el compartir, weón. O sea, de, de, de... Lo he anotado, lo he anotado. A mí me gusta el compartir, si yo te veo, yo estoy comiendo, yo te veo, yo te digo, come, come, come de lo mío. Pero si tú estás comiendo, yo te quiero quitar lo tuyo. ¿Entiendes? Yo quiero que las cobijas y tal. Bueno, tengo este cuento acá. Así como tú tienes dos perras, nosotros tenemos tres perros, de las cuales una perra, una de nuestras perras parece un chancho, o sea, un cochino, como de 30 kilos, ¿no? Entonces, coño, ahorita está haciendo calor en México y los tres perros se montan y uno empieza con una sudadera, pisan la cobija. Y entonces, por mucho calor que uno tenga, a mí me gusta dormir arropado, porque, coño, porque no es que vas a dormir así pelado en el colchón, aunque sea una cosita, ¿no? Una sabanita, una vaina, pero no te dejo. Ok, entonces, yo estoy durmiendo y yo, a mí me da lástima los perros. A mí me da lástima levantarlos, decirles que se vayan para su cama, porque yo siento que ellos se ponen tristes. Y como los perros duran poco, pues los perros duran máximo 15 años. Entonces, pues, a uno le queda el remordimiento. Coño, ojalá estuviese jodiendo, pero ya está muerto. Entonces, yo trato, en ese momento, yo prefiero dormir yo incómodo antes de mover un perro. Ese soy yo. Está bien, está bien. Pensamiento de manada. Tú no quieres romper la manada por un caprichito como una cobija, huevón. O sea, tú fuiste un cavernícola en algún momento, o sea, que dormías desnudo en una cueva. Y ahora, por una cobijita, tú vas a venir a romper la manada, ¿no? No, me despierto vuelto, mierda, con dolor en el cuello y espalda, porque es que duermo completamente torcido. Entonces, claro, los perros se me van acuñando por el cuerpo. Entonces, ellos me van dando forma y yo me voy acomodando según lo que ellos me dejan, no lo que yo quiera. Pero yo no digo nada. Entonces, el otro día estoy así dormido y siento, estoy sintiendo como ciertas incomodidades. Y de repente, noto en el fondo de mi conciencia, pero estoy entre dormido y despierto, que está Silvia Patricia regañando a todo el mundo. Usted se va para su cama y usted se va para su cama y usted se va para su cama también y mueve perro para acá y jala cobija para allá. Pues yo estoy como entre dormido y despierto y de repente siento, huevón, que me han agarrado un pie y me han jalado la pierna duro para abajo, que me levanté. Dice, ¿qué coño? ¿Qué pasa? Usted se va para el sofá. Para su cama. No, que resulta que yo tenía la pierna, que le estaba clavando la rodilla también. Entonces, yo digo, pero esto es inviable, yo voy a tener que, yo, pero entonces, en el cuarto. Hay que tener una cama más grande. Hay que tener una cama más grande. En el cuarto. No estás como yo, que tú eres como un perro más. No, bueno. En la relación. Eres como un perrito más a las horas de dormir, en la manada. O sea. Porque esto también se le encaraman como a Ana Paula toda la vaina y además uno también, inconscientemente, termina montándole como una patita. Coño, porque, claro, ellos me van acomodando y de repente Silvia se arrecha, dos de la mañana, prende la luz, empieza a mover perro y también me jala la pata duro y me acomodo así como si yo fuese un perro gigante. Yo digo, pero molesta. Claro, pero está bien, el sueño es una vaina delicada. Se pone bravo y yo digo, bueno, yo sigo durmiendo, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a pelear al lado de la mañana. El que pelear al lado de la mañana pierde. Ay, ay, ay. Ay, yo al lado de la mañana. Déjenme, déjenme. Mira, no hemos terminado. No hemos terminado. Dos cosas. Primero, las últimas signos de una pareja tóxica. Envidia ante los logros del otro. Ay, papá. Qué feo. Ay, no, 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 no. Eso es terrible. Eso es feo, feo. Eso es nefasto. Oye, y Chris Rock. Ajá. Chris Rock tiene todo un beat sobre eso, ¿sabes? Como que sobre las claves para una buena relación y darte cuenta que tus logros, ¿sabes? Son los de ella y los logros de ella son logros tuyos también y que, ¿sabes? De repente hay uno que está batiendo jonrones y el otro está, ¿sabes? Cagándola. Pero, marico, ¿sabes? Eso es un... Son victorias del equipo. Del equipo. Así es. De repente es como un equipo de fútbol. Por si uno metió el autogol, el otro dice, bueno, nada, vámonos. Ahorita el otro mete los goles, después yo te hago el pase y así vamos haciendo. Exactamente, así vamos haciendo. Nada es que esa vaina... También está el falso apoyo. No, yo te apoyo en todo lo que hagas, pero a mí me parece que eso no lo deberías hacer porque te aleja de la familia. Pero es que es mi bien profesional. Lo que me voy son tres meses. Sí, pero ves que tú pones por encima de la familia todo el trabajo. Oye, el chantaje emocional. Es muy feo. También está la pasividad extrema. La pasividad extrema. ¿Qué es? Es como que... Que te vale verga. Sí, es como que ignoras a la otra persona o apenas le diriges atención. Como que, ah, ok, dale, sí está bien. Mira que logré esto. Ah, cool. Ajá, ajá. Dime un logro, dime un logro. Dime un logro bueno, dime un logro bueno. José, estoy embarazada. ¿Hm? No, bien, bien. No es que no me guste, pero... Bueno, tampoco es que hasta un perro sale embarazado, ¿entiendes? Hay que romper esa relación. Dime otro logro. No, no, no. José, me gradué, marico, con honores. Bueno, todo el mundo se gradúa. Sí, no, no. Hay gente que es aún más apático, ¿viste? Que es ese pedo, pero yo creo que también es como esa gente, ¿sabes? Que llega, ¿sabes? Es ese pedo de que sabes que hay un pedo, pero no dices nada. Entonces es como el quedarte callado. O sea, o como, por ejemplo, imagínate tú. Te pongo en esta situación. Como que están en sus clásicas peleas que ya sabemos todos que son clásicas de comemos en los tacos o en la fonda. Entonces, bueno, decidimos que van a ir a la fonda, pero entonces tú, cuando estás en la fonda, comiendo con Silvia Patricia, ni le diriges la palabra. Estás ahí como que, bueno. Perregas. Y Silvia Patricia como que buscándote conversación y tú que sí, sí, lo que sea. Ay, no, no, no. No, no, no. Todo el tiempo está maldita fonda. Ajá, exacto. O ya empiezas a quedarte en la fonda. Oye, vale, yo cuento esta vaina y me di cuenta que yo soy un tóxico también de mierda. No, uno. Con Ana Paula. Es que la comida a mí me pone tóxico. Marico. Es lo que te digo. La toxicidad gastronómica es un mal que todos podemos padecer. Exacto. Ay, de todas las paredes. Es algo de lo que se tiene que hablar más. De lo que se tiene que hablar más. Todos tenemos que cuidarnos. Tú puedes tener una relación muy bonita, muy saludable, pero, oño, la comida. A mí me han dicho, yo no soy como tú, que tú puedes estar sin comer todo el día. A mí sí me afecta, ¿entiendes? Y te pones pasivo, ¿eh? No. No, marico. No, me quedo callado. Es que cuando la gente tiene hambre no hay gente. Sí, sí, sí. Pero es que te lo juro, yo no sé por qué ni siquiera yo tengo sobrepeso, porque yo casi nunca tengo hambre. O sea, yo cuando como es que me doy cuenta que tengo hambre y como que joder. Pero si yo realmente no comienzo a comer, ese acto de hambre, o sea, yo puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo cualquier cosa y no como. Cuando como, como como un coño de madre. Entonces, yo quiero seguir trabajando todo el día, o así seguido, y esto también está mal. Y como que comer al final que no termine todo. Entonces me han dicho, yo no soy como tú, que tú puedes estar sin comer todo el día. A mí sí me importa, a mí esto me afecta. Yo digo, bueno, nada, vamos para la fondo. Bueno, pero mira, por lo menos hay comunicación. Sí, 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 mira. Por lo menos hay comunicación. Aquí pusieron, soy adicto, soy adicto tacos Don Chepe. ¿La estás viendo ahí? Pero ¿cuántos tacos Don Chepe hay? Sí, a cada rato, tacos Don Chepe. Mira, vamos ya con la parte de Patreon. Vamos, vamos con Patreon. Esto ha sido un episodio bueno, porque además se ha visto... Ahora sí voy a soltar todo. Yo le digo, así es mi esposa, se le incorpora el demonio cuando tiene... Yo lo llamo el demonio gastronómico o demonio alimenticio. Es real, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Pero yo sí siento que las mujeres aguantan menos hambre que los hombres. O sea, no es un tema ni siquiera para ponerlo sexística, que los hombres aguantan... O a lo mejor, ¿tú aguantas hambre? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando te metías perico no comías. ¡Oye! ¡Préndela! ¡Adiós, mi rey! No, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Fíjate esto. Te voy a hacer esta pregunta para que la discutamos en la parte de Patreon. Muy bien. Ok, te la voy a hacer acá, ya va. Muy bien. Fíjate. Primero, ok. Conocí a una chama por Tinder. Salimos cuatro o cinco veces, todo bien, pero era trans. ¿Me ha debido decir antes? No lo digas. No lo digas, porque nos vamos a Patreon y lo vamos a discutir. Gracias a todo el mundo de YouTube. Ya me llegó el correo de la placa de YouTube. La placa de YouTube debe estar... ¿What? Sí, señor. ¿De los 100K? De los 100K. Esa placa de YouTube debe estar dentro de dos semanas en la casa. ¿Dónde está el dinero del internet? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero del internet? Bueno, nada. Los quiero mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.